Había una vez un pueblo honrado que vivía en paz y tranquilidad y se reunía al calor del fuego bajo una bandera nada más. La unión les dio el progreso, la paz, la libertad, la esperanza, la justicia y el trabajo, la dignidad. Pero ya lo dijo un viejo que era gallego además, atención al enemigo que lo tenemos dentro ya. No le hicieron caso, muriéndose estaba ya, pero el tiempo ha convertido las palabras del anciano en realidad. Y hoy España está sembrada de sangre, odio y crueldad. Y si la sangre no deja de correr, tendremos que avanzar sobre España. Si la justicia no se implanta de una vez, tendremos que avanzar sobre España. Estamos ya hartos de banderas que nos dejan sin unidad. No queremos tantos gudanes, la incurriña no queremos jamás. Luchamos por la unidad de España y su bandera la nacional. Y si la sangre no deja de correr, tendremos que avanzar sobre España. Si la justicia no se implanta de una vez, tendremos que avanzar sobre España. No alzamos el brazo con odio, lo alzamos con humildad. No es símbolo de libertad, no es símbolo de enfrentamiento, sino de fraternidad. Queremos un poco de justicia, sin ella no habrá libertad. Y hemos de hundir al terrorismo en una fosa donde no salga jamás. Y si la sangre no deja de correr, tendremos que avanzar sobre España. Si la justicia no se implanta de una vez, tendremos que avanzar sobre España. Las calles son campos de batalla, la fábrica, el arsenal. Unidad donde engañan al obrero mientras le roban el pan. Y ante esto elevamos nuestro grito de libertad. Unidad de las clases sociales, de tierras y razas como el sol y el mar. Y si la sangre no deja de correr, tendremos que avanzar sobre España. Si la justicia no se implanta de una vez, tendremos que avanzar sobre España. Tendremos que avanzar sobre España. Tendremos que avanzar sobre España. Si esto no es capaz de cambiar. Tendremos que avanzar sobre España. Tendremos que avanzar sobre España. lanzando al aire el grito de Dios, la patria y la libertad. Lanzando al aire el grito de Dios, la patria y la libertad.